Ya todo está listo para el nuevo video musical de Prince Royce. Me tienen literalmente el Twitter reventado y nos alegra muchísimo porque aquí lo tenemos en exclusiva. Estuve en la grabación, si recuerdas, en Miami, en el mes de julio, un día antes de Premios Juventud, cuando tuve el placer de entrevistarlo, pero mejor que sea él, este talentoso cantante que queremos tanto aquí en Primer Impacto, que le presenta a Andrés de Prince. Hola amigos de Primer Impacto, soy Prince Royce, aquí les presento mi nuevo video. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Ganar para calmar tus dedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo diría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer ¿Para qué seas fiel? Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis pañanas Que canto para calmar tus dedos Quiero que no te falte nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué les pareció? Bueno, nos vamos con música a ritmo de Prince Royce Gracias a él por entregarnos su material En este comienzo de semana Nos vemos mañana en otra cita de Impacto Que tengan todos una feliz tarde Lo que resta Bye, bye